Mira Alex, que interesante que la marca reconocida a nivel mundial Converse, es una marca de tenis, ha lanzado unos tenis en honor a las hermanas Mirabal. Así es, y que manera de homenajear a estas mujeres es entendido por muchos de que esos tenis han servido de modelo para la gente rebelde, la gente revolucionaria, la gente que trasciende en el tiempo y este homenaje a Patria, Minerva y María Teresa de la marca Converse lanzó estos tenis con un diseño con las mariposas en su nueva colección llamada Mi Gente. El artista callejero de origen mexicano, Centroc, quien estuvo a cargo de esta colección de tenis, explicó en la web de la marca que busca reflejar la cultura latina a través de diseños que cuentan historias de personas latinas que alzaron su voz con la intención de cumplir sus sueños. De acuerdo a la descripción del modelo inspirado en las hermanas Mirabal, los tenis llevan los colores de la bandera dominicana que pasa por la placa, mientras que los ojales dorados complementan la cultura. Y el objeto que resalta este calzado es una etiqueta en la lengüeta en forma de mariposa. Miren qué preciosura. El estampado que predomina en todo el calzado es de las mariposas de diferentes colores. Y el año pasado Converse lanzó un modelo de tenis que lleva el nombre de puro plátano 2, inspirado en las tradiciones dominicanas. Dominicanas. Hermoso. Y miren, hermosísimo. Y se dan cuenta ustedes lo importante que es aportar a nuestra sociedad, aunque ellas dieron prácticamente sus vidas y fueron asesinadas vilmente por Rafael Leónidas Truquillo, el tirano, como se le conocía o se le conoce, pues han trascendido en el tiempo y debemos nosotros recordarlas. Como fueron asesinadas fue muy triste, pero las recordamos con tanto orgullo y que los tenis Converse no solamente es moda, sino que con este, esta idea de lanzar estos tenis en honor a las hermanas Mirabal, también nos lleva a nosotros, que usamos la marca, ¿verdad?, a buscar información al respecto y no pensar nada más en lo banal que es la moda, ponérmelo tenis, se ven bonito y ya, sino que tiene algo que podemos buscar y sentirnos orgullosos de llevarlo. Así es, recordarles que somos Arte 2 Publicidad Creativa, el sublimado de sus ticheres, lo puedes realizar con nosotros en Arte 2 Publicidad Creativa, también el sublimado de tazas, los termos, los objetos personalizados, los puedes conseguir en Arte 2 Publicidad Creativa. Contacta con nosotros, arroba Arte 2 RD en las redes sociales.